El caso del capitán de corbeta Acosta Arevalo ha causado revuelo en nuestro país. ¿Realmente existe tortura en Venezuela? ¿Qué piensan los especialistas? El día de hoy dos abogados tendrán la responsabilidad de debatir y dar solución en el único programa de debates del país, Podium. Reciban un gran saludo, estimados televidentes de Globovisión, y bienvenidos un domingo más al único programa de debates del país, Podium. El día de hoy, con un contenido lamentable por la noticia que generó esta situación, la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arevalo, que ha causado revuelo nacional. Se ha hablado de tortura en el país por este caso. Se han confirmado que existían fracturas en el cuerpo del capitán en el momento de la muerte, luego de la autopsia. Sin embargo, no se ha confirmado que exista tortura, por eso no se puede asumir de forma directa que existe tortura, aunque todo arroja o apunta a que la posibilidad sea esa. Ya hay un informe por parte de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, ya lo dijimos, Michelle Bachelet, en donde habla de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Un acta, un informe poco favorable para el gobierno venezolano. En el gobierno venezolano se habla de violación de derechos económicos, sociales, culturales, inclusive. Se habla de que, por ejemplo, el defensor del pueblo ha callado ciertas violaciones importantes de derechos humanos y que la fiscalía también ha contribuido con estos casos. Lo cierto es que el caso del capitán de corbeta Acosta Arevalo hoy es motivo de estudio y por eso abrimos el debate acá en Podium, en el único programa de debates del país. Es importante para nosotros que desde sus hogares, a través de arroba Podium Piso GB y la etiqueta Podium Derechos, sirvan para que usted haga llegar sus dudas, sugerencias y comentarios hacia nuestro invitado o nuestros invitados con respeto. Para hablar de este tema tenemos a dos abogados. A mi lado izquierdo encontramos con Durga Ochoa. Ella es abogada, docente universitaria, especialista en derechos humanos, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario. Además es diputada a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico por el Estado de Varga y presidenta del Movimiento Nacional de Abogadas y Abogados Patriotas. A mi lado derecho tenemos a Alfonso Medina Roa. Alfonso Medina Roa es abogado, especialista en derechos penal y derechos humanos, miembro de la coalición por los derechos humanos y la democracia y es el encargado del caso del capitán Acosta Arevalo. Es decir, tenemos prácticamente a protagonistas en el caso. No autores, pero sí a protagonistas. Porque tenemos a una abogada que además es parte de un movimiento interesante, Abogados Patriotas, que puede hablar a favor del gobierno, pero que además en su rol de abogada tiene la capacidad de anunciar y denunciar. Porque para eso el derecho es como es y para eso tienen en el símbolo del derecho la mujer con la venda en los ojos, porque debería ser imparcial y objetivo el derecho. Y a mi lado derecho el encargado del caso del capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arevalo, quien mejor que ellos para debatir, siempre respetando las diferentes corrientes de pensamiento. La dinámica es sencilla, un minuto y medio para cada pregunta. Cuando resten 10 segundos se los haré saber y cuando el tiempo expire tendrán que pasar la palabra a la persona que tienen en el podio del frente. Comenzamos con Durga Ochoa. La primera pregunta es sobre la participación o la supuesta participación del capitán Acosta Arevalo en el presunto plan de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. ¿Realmente participó el capitán? ¿Realmente es justa la detención del capitán? Bueno, así como el capitán, primero un gran saludo a la persona que comparte con nosotros este debate. Obviamente el capitán fue privado de libertad porque existen presunciones razonables para determinar que tenía o guardaba una responsabilidad determinada con relación a hechos que iban en contra del primer mandatario de este país. De igual manera es importante señalar que, verificado esto, por supuesto, el órgano jurisdiccional se coloca a la orden del órgano jurisdiccional con la finalidad de poder establecer a través de un proceso de investigación tomando en consideración que corresponde al fiscal del Ministerio Público establecer los elementos de convicción que sean útiles, pertinentes y necesarios para poder determinar las responsabilidades en relación a estos hechos que ya fueron narrados desde el punto de vista comunicacional. Pero que obviamente, bueno, aquí está el doctor que es de ese caso, evidentemente falleció antes de que este proceso pudiera activarse y poder determinar la responsabilidad o no. Lo que sí es importante, aun cuando él está fallecido, es que quedó cuestionado en cuanto a un comportamiento que no pudo, gracias a la... o con ocasión a la muerte del mismo, no pudo establecerse responsabilidades penales pertinentes porque obviamente ya no puede estar sujeto al proceso. Y ello que quede así de evidenciado ante la opinión nacional. Bien, muchísimas gracias a la doctora Durga Ochoa. Para traducirle un poco a nuestros televidentes, lo que quiso decir al final es que el capitán muere inocente porque al final no pudo ser imputado, a pesar de lo que dice el informe, ¿no? Para aclarar, desde la apreciación como profesional, la presunción de inocencia se mantiene hasta una sentencia definitivamente firme, pero muere siendo cuestionado. Cuestionado sin poder establecer ningún tipo de responsabilidad porque no pudo ser sometido al proceso. Bien, hacemos la misma pregunta. Y como en los organismos internacionales, este primero es lo que sirve para marcar posición. Ya la doctora Durga Ochoa lo ha hecho y le vamos a hacer la misma pregunta al doctor Alonso Medina Roa. ¿Participó el capitán Acosta Arevalo en un presunto plan de derrocamiento a Nicolás Maduro? ¿Es justa su detención? Para empezar a esclarecer el caso e ir desde el principio, como debe ser. Sí, como muy bien lo refería la doctora, el capitán Acosta Arevalo muere siendo inocente, es asesinado siendo inocente, sin que se le haya demostrado culpabilidad alguna. Recordemos que el proceso se inició con la detención de este capitán el 21 de junio entre las ciudades de Cuarenas, Guatires, por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes lo detuvieron y ocho días después, contrario a lo que establece la norma procesal venezolana, es presentado ante un tribunal militar, donde llega con evidentes rasgos de tortura y es ahí donde, antes de comenzar la audiencia de presentación, se ordena su traslado al Hospital Militar Vicente Salia y lugar donde muera. De tal manera que, como bien lo refería la doctora, situación que coincido plenamente, muere siendo inocente, el cuestionamiento no es una figura jurídica, simplemente el señalamiento o las actas policiales podría ser el inicio de un proceso que nunca se materializó. Bien, muchísimas gracias al doctor Alonso Medina. La siguiente pregunta tiene que ver con un juicio preliminar que podía haberse hecho en el caso. Es decir, si se detiene el 21, ¿por qué esperar ocho días para lo que sería el final del esclarecimiento o el momento de la audiencia? Entonces, ¿por qué no hubo un juicio preliminar para determinar la presunta culpa del capitán? Para empezar, no se habla de un juicio preliminar. El Código Orgánico Procesal Penal establece el proceso mediante el cual debe ser sometida una persona al órgano jurisdiccional. Obviamente, habría que determinar, desconozco... ¿La palabra es audiencia? No, la palabra es audiencia de presentación. Después de la audiencia de presentación, viene la audiencia preliminar, que es la fase intermedia, y posteriormente, entonces, una vez verificado allí, todo el acto conclusivo presentado por el Ministerio Público, debe estar en la fase de juicio a los efectos de determinar responsabilidades o no con la evacuación de las pruebas que ya fueron conocidas en la fase intermedia, que se conocen y se juzgan en ese control formal en la audiencia preliminar. El ocho días, desconozco cuáles fueron las razones por las que durante ocho días no fue sometido al órgano jurisdiccional. Habría que ver el expediente, porque eso es delicado, emitir un pronunciamiento de algo que se desconoce. Como profesional del derecho, es importante señalar que debemos estar sujetos a las actas procesales para poder determinar qué es lo que ocurrió para que en ese laxo de ocho días, él haya sido puesto al órgano jurisdiccional y no se haya podido presentar, no se haya podido realizar la audiencia de presentación. No obstante, es importante señalar que si existen indicios o señalamientos que generan el cuestionamiento de una persona en un delito tan grave como el manicidio, que fue en grado de frustración en contra del primer mandatario, evidentemente genera una suspicacia tremenda de investigar con profundidad qué es lo que ocurrió allí. Bien, muchísimas gracias a la doctora Turga Ochoa. La misma pregunta para el doctor Alonso Medina. ¿Por qué no hubo esta presentación preliminar, esta audiencia preliminar? ¿Por qué esperar ocho días? Mire, la violación de las normas constitucionales y las normas procesales en cuanto a los juicios que se le siguen a personas venezolanos que son procesados por causas políticas se ha convertido en una práctica común. Desde hace mucho tiempo venimos observando y denunciando previa documentación y con constancia en las actas procesales cómo se violentan todos los laxos procesales en este tipo de casos. Nuestra norma adjetiva, nuestra norma procesal, particularmente el Código Orgánico Procesal Penal, establece que cualquier persona que es detenida por un tema de investigación o en el momento de que está ejerciendo una acción ilícita debe ser presentada en las próximas 48 horas. La detención del capitán Acosta Arevalo ocurrió el 21 de junio. No fue sino el 28 de junio el momento que es trasladado por primera vez a un tribunal de la República en este caso en particular a un tribunal militar. De tal manera que es una situación similar a lo que viene ocurriendo desde hace dos años aproximadamente que es el irrespeto a las normas procesales que no solo afectaron al capitán Acosta Arevalo sino que afecta fundamentalmente al Estado de Derecho y lo que es la constitucionalidad. Es un daño mucho más profundo porque se afecta la institucionalidad de un país cada vez que se respetan las normas y más aún si es por parte del Estado. Agradecido con ambos por marcar posición en esta primera ronda de preguntas acá en Podium. Nuestra cuenta en redes sociales arroba Podium Piso GB y la etiqueta Podium Derechos están a su disposición para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios a nuestros invitados. Dos especialistas de alto nivel que definitivamente están hablando de un tema de interés nacional en estos últimos días en Venezuela. La muerte del capitán de Corbeta Acosta Arevalo esclarecer el caso. ¿Qué pasa con estas fracturas que se presentaron en su cuerpo? ¿Realmente existe tortura en Venezuela? De esto hablamos en la próxima parte acá en Podium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!